ah Lo dice si me fui Me fui me fui I'm back to school That was nice What happened? No way, I'm going to record I'm going to record Dale pa Dale Es que es mi batería ¿Escuchó alguien? Yeah Elien No vemos el eso En serio En serio Lo mate Y el cuello Elvin hizo un ace tambien Mate 4 Damn baby girl I see you Quella bestia Quella bestia Yo pensé que gane Lo mate Wow Mate cony con un cook Y se fue tambien Mira Lo voy a grabar Lo voy a grabar Tres segundos bro Y me agarraste No we que perdemos No we que se gane este juego El M se acabo ya No es con una corona Esto es una porqueria Oh wow La mate Wow No sabe que esta baila no quiere contra la puerta Se cayo No we que esto Bro mira eso Nadie me vio Oh my god Lo voy a grabar Espérate que te quita arriba de la puerta No Hay el movie Como no la matei Y porque esta abajo del piso Bro Levanta el puño Levanta el puño Levanta el puño Bro How are you Como se supone Se salga de eso bro Nooo No que era juego Oh my god Me susto Oh my god Wow 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 Se me faltan dos bro La cogí La cogí El tipo me empujó en el la... ¡Guau! ¡Guau! ¡Abre la puerta! ¡Me quiero ir! ¡Abre, abre, abre! ¡Suscríbete!